La policía municipal de Motul detuvo a Ricardo Escamilla Cawich, de 24 años de edad, que en estado de ebriedad entró a una tienda de autoservicio, tomó algunos productos y salió sin pagar. El monto de la compra era de 1,138 pesos. El presunto ladrón se identificó también con los nombres de Ricardo Maizul y como Reinaldo de Jesús Escamilla Cawich, conocido como El Güero, pero fue reemitido al Ministerio Público con el nombre de Ricardo Escamilla Cawich. El vigilante de la tienda de autoservicio, Enrique Chalé Balán, fue el encargado de realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Chalé Balán señaló que el presunto amigo de lo ajeno escogió todo lo que supuestamente compraría, salió por un pasillo sin pasar por las cajas y fue capturado en el estacionamiento cuando esperaba un trisitaxi para darse a la fuga. Aunque Ricardo Escamilla argumentó que no recordaba lo que había pasado porque se encontraba en estado de ebriedad, afirmó que un compañero de parranda le dio las bolsas en la puerta del supermercado y salió al estacionamiento donde fue detenido. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.